Transformers 1 se acerca. Hola gente, ¿cómo andamos? Estamos a vísperas del estreno de Transformers 1, la película que celebrará el aniversario 40 de esta hermosa franquicia y que se postula ser quizás la mejor película de Transformers jamás hecha, por lo que estamos en presencia de un gran momento para estar vivo, independientemente del tema del... DOLAR Con el cual muchos fans o les vale verga o tratarán de verla en inglés y si no lo logran, tomarán el camino de la... Lo cierto es que tiene todo lo necesario para ser la sorpresa en el mundo de la animación este año. Y como toda producción cinematográfica, esta no solo recauda dinero por la venta de boletos, como el buen Megatron de la G1 nos lo dijo, también recauda gracias a la... ¡Mercanotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? ¡Las camisetas de la película! ¡Aquí este libro de colorear! La lonchera, aquí la tenemos, y nuestro cereal para el desayuno. Y nuestro lanzallama, pero... ¡A los niños les encantará! Y como Transformers 1 ya está a la vuelta de la esquina, ya a muchas tiendas los juguetes han llegado, más concretamente los de la mainline, y como siempre es costumbre en este canal, les haremos un análisis... Se subí conciso a las figuras de esta línea. Dicho esto, agárrense porque aquí vamos. Yo tengo una mente con cuatro computadoras, que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué. Quintesson High Commander Clase Deluxe Como ya muchos teorizábamos, los Quintesson iban a aparecer en esta película como los villanos temporales en lo que salga un Megatron corrompido con su ejército en la mochila. Pero lo que nadie se esperaba es que Hasbro tomara la decisión de sacar juguetes precisamente de los Quintesson. Y oh hermano, ¿qué figura nos trajeron? Es una figura un tanto rara, en apariencia más que nada, con un buen esculpido y detalle, y con acabados de pintura normales, no es una gran cosa. Las articulaciones de esta figura son un tanto limitadas y son pocas, hasta la idea de que este muchacho no tiene piernas, sino que tiene... TENTÁCULOS Trae de accesorios un cubo de Energon y... Y ya está, eso es todo, nada más, no trae nada más. Tiene bastantes partes de plástico suave, cuenta con una transformación bastante simple, pero súper satisfactoria, en la que algunas piezas no conectan del todo, pero por alguna razón no perjudica esto a la figura. Y un modo vehículo muy fresco, siendo una especie de nave tecno-orgánica, no sabría decirles qué es, pero se ve bien, aunque le falta pintura, además de que puedes guardar el cubo de Energon debajo de la nave. No sé si veremos esto en la película, pero se agradece que nos traigan algo nuevo, en lugar de la típica cabeza de cinco caras a la que estamos acostumbrados. No sé si lo sepan, pero las figuras de los Quintesson tienden a ser un poco... Mierda. Lo único malo es que hay reportes de que en la transformación, el pin de la cabeza es muy rígido, por lo que hay que manejarlo con mucho cuidado. Siendo honesto, recomiendo la figura, es súper simple, pero en esa simpleza hay algo muy muy bueno, por lo que si te interesa, pues te deseo la mejor de las suertes para encontrarla. Pero Mr. Toto, ¿por qué me deseas suerte? Simplemente voy a la tienda, lo compro y listo, no hay nada de complejo en eso. ¿Te imaginas que fuera así de simple? Pues resulta que te voy a dar un dato que quizás no sepas, y es que esta figura es exclusiva de Walmart. Por lo que si eres de México, tal vez la tengas más fácil, pero ¿y el resto de la TAM? Pues muy bien, muchas gracias, quizás nuestra economía esté en el puto suelo, pero en salud estamos bien. Pero estuve pensando en un apodo, el que estoy considerando es Malotetrón, y se tiene que pronunciar... Malotetrón. Bumblebee Clase Deluxe Nuestro querido Malotetón, el favorito de los niños y mascota de esta franquicia, Bumblebee, ha vuelto para esta nueva entrega. Independientemente del tema del doblaje, todo pinta a que será el personaje inocente, pero sobre todo, el alivio cómico de esta película. Y como siempre, la mascota de esta franquicia debe tener su figura. Cuenta con un excelente esculpido y detalle, con acabados de pintura excelentes. Su cara es casi idéntica a la de la película, solo que en lugar de tener una expresión sonriente, que es lo que esperarías de esta versión de Bumblebee, más bien tiene una expresión de... Tiene una pseudo mochila, ya que es bastante pequeña, solo es una placa de plástico, por lo que no arruina la figura como tal. Trae de accesorios, su clásico cañón del Vibers, y una espada de Energon para el brazo. Lastimosamente, solo es una, curiosamente porque en los trailers, él tiene dos en cada brazo. Pero como tercer accesorio, tenemos una especie de gimmick para la figura, en el cual puedes retirar la placa del pecho y ver el T-Cock, o el engranaje de transformación. Un detallazo, la verdad. Cuenta con excelentes articulaciones, que da para una gran cantidad de poses, aunque está un poco limitado en los pies. Lo único malo, es que la figura lastimosamente por la transformación, tiene las piernas huecas. Y hablando de transformación, es excelente. Nuevamente, es satisfactoria, y todo encaja a la perfección, y es bastante ingeniosa. Y tiene un modo vehículo perfecto, y muy limpio, sin ninguna parte del bolo robot expuesta. Y obviamente, es el típico modo Cybertroniano de Bumblebee, es decir, un Mouse Gamer. Como siempre, una excelente figura, para el favorito de Hasbro. Te quiero, papi. No, no ha muerto. Todavía no. ¿Usted le conoce? Pues claro que le conozco. Soy yo. Alpha Trion, clase deluxe. El Obi-Wan de nuestro Optimus. Alpha Trion vuelve a ser aparición en esta película, para entregarles el engranaje de transformación, o T-Cock, para los fans, a nuestro grupo de protagonistas, y llevarlos por el camino del bien. Bueno, a casi todos. Y su figura, sin dudas, es muy buena. Tiene un detalle y esculpido excelente, sobre todo por el rostro, es casi idéntico. Solo le falta ese daño de batalla que vemos en el trailer, de que le falta uno de sus cuernos. O su corona, como quieras verlo. Gracias a unas piezas del modo alterno, estas pasan perfectamente por una capa. Trae de accesorios una espada de energón bastante genial, y lo que parece ser una daga, que servirá más para el modo alterno. Articulación perfecta, incluso la capa está articulada, dando una gran posibilidad a la figura, con una transformación súper sencilla, pero que termina en un excelente modo león. Porque sí, esta figura no tiene modo vehículo, sino modo bestia, recordando bastante a otras versiones de Alpha Trion que hemos tenido en el pasado. Lo único malo, es que las manos del modo robot, se siguen notando en el modo león. Pero fuera de eso, es una excelente figura por donde lo veas. Sin dudas Hasbro, se lució con esta versión león de Alpha Trion. Optimus Prime Clase Deluxe Nuestro queridísimo Optimus Prime, o mejor dicho Orion Pax, ya estaba basado antes de ser un Prime. Y su figura no se iba a quedar para nada atrás, ya que armó tremendo debate en el fandom, sobre cuál versión es mejor, si la de la Mainline, o la versión de Studio Series. Así que, vamos a averiguarlo. Empecemos con lo básico. Esculpido y detalle excelente, sobre todo en el rostro, es precioso. Acabados de pintura muy buenos, y superiores al de Studio Series, sobre todo en las partes grises y plateadas. Que lo hace ver mucho mejor, al menos en los colores de la figura, a los amarillentos grises de la Studio Series. Pero, curiosamente, en apariencia silueta, sigue siendo mejor el Studio Series. La figura trae mochila, pero una muy bien compactada. Hasta parece una mochila de verdad por el esculpido. Es más pequeño que el Studio Series. Trae de accesorios, su hacha de Energon, la cual tiene unos dedos de la mano pintados y esculpidos, pareciendo que la mano se transforma en el hacha. También tenemos de accesorios, los tubos de escape del modo vehículo, que serían, bueno, pues los tubos de escape de un trailer terrestre, pero que en este caso, funcionan tanto a modo de blasters, como de pistolas para el modo rot. Y sorprendentemente, a pesar de su tamaño, viene con su propia Matrix de liderazgo, cuyo diseño, si bien es un tanto raro, está hecho de esta forma, para que Optimus pueda sostenerla con sus manos. Además de también, poder guardarse en el pecho del propio Optimus, siendo una figura deluxe. Cuenta con una articulación excelente, dando una gran cantidad de poses. Solo no tiene articulación en los pies, pero es debido a la transformación. Transformación la cual es bastante entretenida y satisfactoria. Todo se queda en su lugar y bastante firme. Y el modo vehículo es excelente, muy fiel a lo visto en los trailers. Los únicos problemas de este, es que se ven las manos en el modo vehículo, aunque bueno, no es tan grave como en el estudio series. Además de que el modo vehículo se ve un poquito mejor en el estudio series, que en esta figura, pero eh, no quiere decir que sea malo. Está bastante decente y muy bien ejecutado. Siendo honestos, esta figura pasa más por uno Rion Pax que un Optimus Prime, pero aún así, sigue siendo una excelente y la recomiendo enormemente. Además, una figura tan pequeña de Optimus, pero trae su propia Matrix de liderazgo, eso es todo un logro la verdad. ¿Te la rifaste, Fernando? Así que creador del racismo, tira la lérdica insana. Oh yeah, ya llegó el racismo. Ya llegó, ya llegó. Sentinel Prime clase deluxe. Oh sí, muchachos, Sentinel Prime ha regresado, y con tremendo diseño, hermano, no solo por esa elección de colores que lo hace parecer un hincha de boca, sino también, por esas hermosas alas que recuerdan bastante, a la capa que tenía el Sentinel Prime de las películas de Michael Bay. Y para más, Inri, mientras estaba grabando esto, se filtró una imagen más de Sentinel Prime, en la cual vemos la espada también del Sentinel de Michael Bay. Solo queda preguntarse, si el personaje seguirá siendo igual de... Racista. ...que el resto de versiones suyas. Aunque tomando en cuenta, la gran diferenciación de clases que va a haber en la película, con aquellos cibertonianos que sí pueden transformarse, discriminando a aquellos que no pueden, y viendo la sorpresa que todos tuvieron al ver a dos mineros en la carrera de Iacon, Capaz y Sentinel no es racista, sino que es... Porque soy clasista. Ahora bien, vamos con la figura que en mi opinión es un 10 de 10, y podría ser la mejor figura clase de looks de esta línea. Detalle y esculpido excelente nuevamente. La figura no tiene mochila, y lo mejor de todo, las alas no estorban para nada, ya que estas tienen su propia articulación. Trae de accesorio dos cañones de hombro, dos pistolas, y un escudo, que recuerda bastante al escudo de Sentinel Prime, de Dark of the Moon, pero mucho más pequeño. ¡Qué pena que esta figura no venga con la espada de Sentinel! Como ya mencioné, la capa está articulada, y de la misma forma, la figura también está muy bien. En cuanto a posibilidades, casi perfecto. Con una transformación excelente, y muy satisfactoria, en la que todo queda muy firme, y en la que todas las partes del robot, forman parte del jet. No es el típico transformer, que se hace bolita debajo del avión. Este de verdad es, el transformer en sí, es el avión. Y el modo jet, hermano, es perfecto, aunque dudo que este sea el modo, que veamos en la película, ya que la caja muestra un arte, de una nave más similar, a las de los Seekers, y no tanto a la de la figura como tal. Además de eso, hay ciertas cosas que no me agradan del todo, como que por ejemplo, si bien la figura cuenta con las alas en la espalda, estas no llegan a ser tan largas, como se ve en el diseño final, que forman una capa. Pero fuera de esos detalles que te acabo de mencionar, esta es quizás la mejor figura, de los deluxes de Transformers 1, que han salido hasta ahora. Buena cantidad de accesorios, acabados de pintura y detalle excelentes, articulación perfecta, en resumen muchachos, Hasbro cocinó en este muchacho. Excelente trabajo Parker, sigue así.